Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y al oído va a gritarme Que siempre me va a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas nos voy a quitarme Hoy se habla en serio Te queda divina Y vamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las venidas Pero ninguna como la primera en la piscina Con suerte que soy yo el que puede comerte ¿Qué dices para merecerte? Cada día que pasa lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno No vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida voy a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a mandar Hasta que te venden No voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dizzy La Raua Alejandro Mama Hoy es 2K14 Y esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tu barra sientestainment Con lo fucking sensei Ok Ay, ca wo Ay, ca wo Gracias.